La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últicos La Iglesia de Jesucristo de los Últicos La Iglesia de Jesucristo de los Últicos Se vive solamente una vez Hay que aprender a querer y a vivir Hay que saber en qué la vida se aleja y no se cae Llorando primero No quiero arrepentirme después De lo que pudo haber sido y no fue Pero gozar de esta vida de vientos de cerca Vení hasta que muera La Iglesia de Jesucristo de los Últicos